Bienvenido a Construir el Antiguo Egipto. Los edificios del Antiguo Egipto eran perecederos, pues se construían con ladrillos de barro. Solo los templos religiosos y los monumentos fúnebres se hacían para soportar el paso del tiempo. Para estas importantes edificaciones, los egipcios usaban piedra caliza, arenisca y materiales duros como el granito, la cuarcita y el mármol travertino. Los pesados bloques de piedra se transportaban a menudo desde canteras situadas a cientos de kilómetros de distancia. La piedra caliza era común y fácil de extraer en las canteras de la orilla este del Nilo. Pero esta piedra caliza tenía fósiles marinos, lo cual impedía que se pudiera decorar y pulir fácilmente. La usaban como material de construcción principal y la estructura se remataba con una piedra caliza más fina, que se pulía y decoraba según las necesidades. La piedra caliza se utilizó para construir las primeras pirámides y para los templos religiosos de los imperios Antiguo y Medio. Los antiguos egipcios preferían usar lechos de rocas sedimentarias o estratos de arenisca y caliza porque su extracción era más fácil. El método habitual de extracción de la piedra era la cantera a cielo abierto. Los picapedreros buscaban piedras de calidad, les daban forma y las extraían. Las canteras abiertas permitían trabajar simultáneamente con varios bloques, lo que mejoraba la productividad. Los trabajadores dibujaban una gran cuadrícula en la superficie de la piedra, dejando espacio entre los bloques. Así podían separar unos de otros y crear una zanja que facilitara la extracción. Los picapedreros usaban cinceles de hierro para las rocas duras y de bronce o cobre para las blandas como la caliza. Al sacar la materia de entre los bloques se creaba una zanja. En algunas canteras, dicha zanja era lo bastante ancha para que cupiera un trabajador, que después cortaba el bloque in situ. En las rocas de gran dureza, como el granito, los canteros horadaban agujeros donde introducían cuñas de madera que posteriormente empapaban para que se hincharan y rompieran la roca. La técnica de extracción por galerías se usaba cuando la roca estaba enterrada entre escombros. Este método se usaba para encontrar la piedra caliza más fina y clara que se necesitaba para un acabado más suave. El primer paso para que los canteros pudieran llegar al estrato deseado era crear un foso de acceso en la piedra. Una vez que quedaba expuesto dicho estrato, los canteros podían dividirlo en bloques más pequeños. Para crear esta entrada se requería una plataforma de descenso en forma de escalera que permitía liberar las galerías de bloques. Para dividir la piedra hacían un corte o hendidura longitudinal y luego cortaban con un ángulo de 90 grados. La parte inferior se determinaba a partir de las capas geológicas o con un corte horizontal. Se insertaban en la roca las cuñas de madera y se golpeaban con el martillo. Así se generaban ondas que fracturaban el bloque por las vetas. Para mantener la estabilidad de los fosos durante la actividad de extracción, los canteros dejaban secciones sin excavar que servían de soporte. En las canteras había santuarios dedicados a la protección de los trabajadores. En particular, los canteros consideraban a Serket, la diosa escorpión, una deidad muy poderosa. En todas las minas y canteras del Antiguo Egipto había un encantador de escorpiones que tenía el poder de alejar a estos peligrosos insectos y mantener a salvo a los canteros. ¡Gracias!